...de Casa de Gobierno, habla el Teniente General, don Leopoldo Fortunato Galtieri. Compatriotas, las armas de la Nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado, y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido, y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta. El Estado Mayor Conjunto informa que la Fuerza de Tarreras Agresora Inglesa atacó con helicópteros en la zona de Puerto Darwin, ubicado aproximadamente en el centro de la Isla Soledad. Han podido alcanzar su portaaviones. De confirmarse lo expuesto, llegaría a cuatro el número de aviones derribados durante las acciones de la mañana. También debemos decir que a raíz de las primeras operaciones militares a que hemos hecho mención, provocadas por el conflicto en torno a las Malvinas, Brasil solicitó la mediación de Naciones Unidas. Cuba, por su parte, ha hecho saber, una vez que se enteró de los ataques aéreos británicos, que está dispuesta a prestarle a Argentina todo su apoyo. Y atención para las últimas noticias. La guerra trababa hoy a tarde una feroz batalha en Atlántico Sur. Los aviones argentinos atacaron a prota británica de 40 navíos a 100 milhas de las Islas Malvinas. Buenos Aires. A Gran Bretaña pediu hoy a Argentina que ofereza rendición incondicional, pero el gobierno de Buenos Aires respondió que seguirá combatiendo, según la agencia oficial de noticias Telem. La propuesta fue feita por el radio y recibida por el gobernador de las Malvinas, general Benjamín de Léndez. A poco Estado-Maior Conjunto anunció que helicópteros británicos atacaron o porto Darwin, na ilha de Soledad, a principal das Malvinas, atingindo um avión argentino que se encontrava em terra para reparos. Y atención, Buenos Aires. O Estado-Maior Conjunto acaba de informar que aviões da Força Aérea e da Marinha Argentina bombardearam as unidades navais inglesas que atacaram a localidade de Porto Argentino, capital das Malvinas. A Info que como resultado nos combates, uma fragata inglesa ficou seriamente avaliada e teve que abandonar a área. Otras duas fragatas británicas también están se afastando de la zona de combate, al que todo indica atingidas por el fuego argentino. Y nuevamente atención, Londres, urgente. Avíos británicos derrubaron un miraje de Argentina en el Atlántico Sur. A información fue transmitida a Londres por los jornalistas que se encuentran a bordo del porto avión Hermes. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos sólo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente. Nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. 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 Recordando el mal momento Atrincherado en tu habitación Tolerado muy penumbras Despertar es de ultratubar Apocalipsis del sustento interior Andar sin encontrarle alivio al tormento Desesperante, mordida aflicción El visitante y su castigo Te he elegido para cantarte Por quienes quieren olvido prestarte Grave, pesado, paz, no inconsciente Yo te lo mando, excombatiente Grave, pesado, paz, no inconsciente 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 Gracias.